En varios vecindarios, hoy con el apoyo de activistas y autoridades, la comunidad latina se atrevió a alzar la voz contra estos polémicos operativos. Francisco Fajardo tiene su reclamo. ¡Migra! ¡Fuera de! El mensaje es de una comunidad unida, enfurecida y cansada, pero que no se rinde ante la constante presencia de ICE. No vamos a aceptar que llegue más inmigración. Aquí en la ciudad de Santa Rosa, en California, nuestras cámaras captaron a plena luz del día un operativo de por lo menos 10 agentes federales afuera de una vivienda. Una joven que vive ahí nos cuenta los momentos de temor que vivieron. Cuando se dio la vuelta, me llamó y me dijo que la migra venía atrás de él. Pero no ha sido lo único. El 18 de febrero, la Fiscalía del Condado de Sonoma condenó y rechazó el arresto de dos personas, también por agentes de ICE, que acudían a comparecer a corte, violando así la ley estatal que prohíbe este tipo de detenciones migratorias en los juzgados. El Donald Trump está tratando de mandar un mensaje que le vale papa las políticas pro-inmigrantes. ICE reveló las identidades de los detenidos. Son mexicanos. Uno es Antonio Hernández, quien tiene dos cargos pendientes, entre ellos manejar bajo la influencia. El segundo es Pedro Romero, con varios delitos menores, entre ellos manejar sin influencia. Hoy, frente a la misma corte, activistas aseguraron que se quiere crear un estereotipo falso de una comunidad migrante que ahora vive atemorizada. Que llegue a un día de migración y lo saquen. El temor de autoridades es que muchos por miedo dejen de buscar justicia. Testigos no van a ir a corte y las víctimas no van a ir a corte. Actuas piden seguir presionando, documentando y reportando la presencia de ICE, para así poder ahuyentarlos. Francisco Fajardo, Noticias.